El Catarrito La crisis financiera que azotó a los Estados Unidos en 2008 pega de lleno en México. A finales de enero de este año, el peso se deprecia en más de 25% y el tipo de cambio alcanza los 14.50 pesos por dólar. En el 2009, el Producto Interno Bruto caería 6.5%, la peor contracción en 77 años. La industria retrocedería 7.3% y los servicios 6.6%. Las remesas también se verían afectadas por la debacle en Wall Street. Estas se redujeron en 8% respecto al año anterior. Con ello, aproximadamente 1.300 millones de dólares dejaron de entrar al país. El Catarrito, que como secretario de Hacienda pronosticó Agustín Carstens para México al iniciar la crisis financiera mundial, se convirtió en pulmonía y dejó al país en el sótano de América Latina. Él lo que hizo fue incrementar, pero moderadamente, el gasto público para poder evitar que la caída del Producto Interno Bruto fuera mayor de lo que fue. Mantuvo al mismo tiempo un equilibrio de las finanzas públicas. Esto permitió que, a pesar de la fuerte caída del 2009, tuviéramos una recuperación 5.5% en el 2010, lo cual es bastante notable, sobre todo si vemos que otros países del mundo no han recuperado todavía el nivel que tenían previo a la crisis. Nosotros ya lo rebasamos desde el 2011. Influenza. A mediados de abril del 2009, se detecta un caso de una gripe extraña en una escuela pública y hospitales del Distrito Federal. Días después, se confirma que no se trata de la influenza tradicional, sino de un nuevo tipo de cepa de gripe porcina, clasificado como H1N1. El caso cero de esta nueva enfermedad se detectaría en el municipio de Perote, en Veracruz. La Organización Mundial de la Salud califica el brote como una pandemia inminente. La respuesta del gobierno federal es suspender las clases en todos los niveles educativos, en todos los estados del país, por 10 días, mientras se conocen más sobre el virus y se busca una vacuna. También se cancelan actividades culturales y deportivas masivas. Se levantan algunos cercos sanitarios. Las calles del Distrito Federal, donde la pandemia pega más fuerte, lucen desiertas. Por decreto, el presidente autoriza a la Secretaría de Salud aislar pacientes, inspeccionar hogares y revisar a los visitantes que lleguen o salgan del país. Se confirmó la muerte de más de 800 personas y la Secretaría de Salud confirmó 66.070 casos con pruebas de laboratorio. En noviembre, el primer lote de 650 mil vacunas contra la AH1N1 llega a México. La responsabilidad y la madurez con la que tú, tu familia y millones de ciudadanos han actuado han sido cruciales para superar este problema. Se han salvado miles de vidas, no solo en México, sino también en todo el mundo, gracias a que México ha actuado con responsabilidad. Me parece que la reacción a la influenza AH1N1 fue exagerada, tuvo un costo económico muy elevado, pero también entiendo que en este tipo de situaciones, cuando hay una epidemia de la naturaleza de la que teníamos, es muy difícil no tomar decisiones que sean tan drásticas como las que tomó el gobierno de Felipe Calderón. Guardería ABC La Guardería ABC de Hermosillo es un infierno para 49 niños que mueren en un incendio que se origina en una bodega aledaña utilizada por el gobierno de Sonora. Las autoridades federales y estatales se echan la bolita sobre la responsabilidad de la tragedia. La Suprema Corte toma el caso y encarga una investigación. Se consigna a 27 personas. Desenchufan a Luz y Fuerza El gobierno federal toma por sorpresa las instalaciones de Luz y Fuerza del centro y a través de un decreto, anuncia la extinción de la parestatal que da servicio de energía eléctrica a millones de habitantes del DF, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. Se anuncia la liquidación del personal, muy por arriba de lo que marca la ley, y en el plazo que estipula el decreto, acude a cobrar su finiquito, según el gobierno, poco más de 60% de los trabajadores. Tuvieron que tomar estas medidas después de haber intentado salidas conciliadas. Esto facilita el proceso de crecimiento económico en la zona metropolitana a través de una mejor gestión de la generación de negocios, sobre todo a través de suministro de energía eléctrica en mejores condiciones. Cae el jefe de jefes. El miércoles 16 de diciembre del 2009, Arturo Beltrán Leida, quien lideraba el cártel que lleva sus apellidos, muere en Cuernavaca en un enfrentamiento con efectivos de la Marina, en la principal zona residencial de la ciudad. Su cuerpo es exhibido cubierto de billetes ensangrentados, lo que provoca polémica. Beltrán estaba aliado con los Zetas y enfrentado a un antiguo socio, el Chapo Guzmán. Días después, son ejecutados varios familiares del marino que murió en el operativo, en el que perdió la vida el capo. Ocasionó que hubiera una división en esa organización, que se generaran muchas otras células. El hermano de Arturo Héctor fundó su propia célula. La Barbie, que era también un jefe de sicarios muy importante, fundó su propia célula y otras más. Estas células y además todo el realineamiento de alianzas que hay después del asesinato de Arturo Beltrán trae un incremento muy importante de violencia que coincide además, y este es el evento de enero de 2010, con la división entre el cártel del Golfo y los Zetas. La violencia repunta. Los asesinatos en el país se incrementan más de 40% este año con respecto a 2009. Siete estados concentran más del 70% de las ejecuciones. A la cabeza está Chihuahua, según conteo del Grupo Reforma. A inicios del año, el 31 de enero, 18 estudiantes menores de 20 años son masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se encontraban en una fiesta. Veinte sicarios los ultiman. El discurso del gobierno era que básicamente los enfrentamientos y los ataques se daban entre criminales y que era un proceso un tanto como de autodestrucción de los cárteles y de las pandillas por su vinculación criminal. Pero lo que deja ver este evento es que cuando se desata la violencia en grandes proporciones la violencia ataca, digamos, afecta tanto a gente inocente como a criminales. En agosto, el horror alcanza a los indocumentados que llegan a nuestro país. Las autoridades encuentran 72 cuerpos de migrantes de Centro y Sudamérica en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, quienes fueron torturados y asesinados por presuntos Zetas por no aceptar unirse a la delincuencia organizada. A finales de junio, un comando de al menos 15 sujetos a bordo de dos camionetas ejecuta al candidato del PRI-PEBEN-Panal al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú, así como el diputado local Enrique Blackmore y a tres escoltas. El Bicentenario. Los fuegos artificiales iluminan el Zócalo en la noche del Bicentenario. La Plaza de la Constitución se convierte en una gigantesca pista donde se presentan el Coloso, la Danza Aérea Vuela México, el Árbol de la Vida y el Concierto de Flamas, entre otros espectáculos. La fiesta fue presidida por cuestionamientos debido a su costo, 672 millones de pesos. El gobierno anuncia que la Estela de Luz, monumento conmemorativo del Bicentenario con una altura de 104 metros, no estará listo para el 15 de septiembre como estaba planeado, sino hasta finales del 2011. El entonces titular de la CEP, Alonso Lujambio, aduce que las fuertes ráfagas de viento pueden deteriorar la estructura y causar problemas de seguridad. La Estela de Luz se inauguraría hasta el 7 de enero del 2012. A la postre, se volvería un lugar icónico para el movimiento Yo Soy 132. A la postre, se volvería un lugar icónico para el movimiento Yo Soy 132. A la postre, se volvería un lugar icónico para el movimiento Yo Soy 132. A la postre, se volvería un lugar icónico para el movimiento Yo Soy 132. A la postre, se volvería un lugar icónico para el movimiento Yo Soy 132. ¡Gracias!